Hola, soy María Elena y vine a tratarme a la clínica etérica de Raúl, donde he salido adelante con una fibromialgia de años, de 10, 12 años, nunca con ningún tratamiento, me la quité y aquí con 5 sesiones se me acabó la fibromialgia, se me fue la crisis de pánico, hasta me sanó de las miedos a los bichos raros que le tenían fobia y ahora estoy con el tratamiento del tabaco, donde he tenido tabaquismo por 65 años y en la cual estoy saliendo, estoy reduciendo más de la mitad de los cigarrillos y estoy muy feliz por eso y gracias a Raúl.